... Pues vamos a realizar una nueva firma de un convenio de colaboración y esta vez es con la asociación del Grupo F8 de Fotografía de Linares y que nos acompaña a su presidente, mi buen amigo Jesús Cañas. Bueno, un año más, pues nos encontramos aquí con esta asociación que están haciendo las cosas verdaderamente bien y por eso año tras año pues estamos ayudándole en todo lo que podemos. No es fácil, pues los tiempos que corren son cada vez más las peticiones que llegan a través de toda la provincia de Jaén al patronato, pero bueno, el trabajo que están haciendo lo hacen, como he dicho anteriormente, bien y una vez más la vamos a apoyar y esta resolución fue en marzo de 2017 y lo vamos a ubicar con una firma de un convenio de colaboración y ahora su presidente nos va a decir en qué va a consistir este convenio. Bueno, sobre todo, en primer momento, en primer lugar, agradecer a la Fundación Caja Rural de Jaén, a su vicepresidente Patricio Rupiañez, pues que un nuevo año nos hayan concedido una ayuda para financiar nuestras actividades, que como bien dice, pues siempre procuramos hacerlas con la máxima responsabilidad, el máximo cariño y sobre todo con la máxima proyección hacia la ciudad y la provincia. En esta ocasión vamos a realizar con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén pues tres exposiciones fotográficas, una de ellas por primera vez en el Centro Cultural de la Carolina, que es un centro también de importancia en la provincia, junto con el Centro de Arte Contemporáneo de Torre Arrasco Pedro. Es un magnífico centro que hemos podido visitar y la verdad es que gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento pues nos ha facilitado el que podamos allí realizar una exposición y, bueno, esa va a ser la primera que está patrocinada por la Fundación, ¿no? Posteriormente ya en septiembre, en diciembre, en función de la fecha que nos den el pósito, pues realizaremos dos exposiciones más. En medio de esas tres exposiciones también nos financia la Fundación Caja Rural de Jaén pues un premio fotográfico que vamos a desarrollar por primera vez y que, bueno, viene a poner a colación la proyección del grupo hacia la sociedad para que sean también partícipes de las actividades que realizamos, ¿no? Hasta ahora mismo, bueno, estamos dando lugar a entrada a fotógrafos en nuestras exposiciones colaborando con nosotros y en esta ocasión pues vamos a hacer un concurso fotográfico, premio nacional de fotografía, pues para que la afición que hay sobre todo en Linares y en la provincia, pero bueno, amplitud a todo el territorio nacional, por supuesto, pues se vea correspondido con un premio, ¿no? Que va a patrocinar a la Fundación, ¿no? Entonces, pues la verdad que nos sentimos muy orgullosos y muy reconfortables por el acogimiento y la ayuda que nos presta la Fundación, ¿no? Gracias. Gracias.